Hola, amigos, vamos a hacer un video muy, 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 muy importante. Ok. Alguien de aquí. Con los semifinalistas de Master Fiesto. Alguien de aquí, aunque le vaya bien, hace mal la cara. Alguien de aquí es tan psicorrígido que parece una tía. ¡No, señalen! Alguien de aquí es hermosa y una vez le dio chucha. A mí todas las veces me da chucha. Bueno, sigan. Alguien de aquí hace la jarepa más deliciosa del mundo. Alguien de aquí está más loca que una cabra. Alguien de aquí tiene cara de viva con problemas soltivosos. Tengo mucha dificultad con el dinero en mi cuenta. Alguien de aquí cuando le dicen, oye, ¿cómo te fue con tu plato? Dice, delicioso. Alguien de aquí tiene el cuaderno pintado con colores. Alguien de aquí lo tiene también con índice. Qué envidiosa usted. Alguien de aquí se come dos roscones, dos hamburguesas, dos pizzas, sin problema. Mi amor, eso no es verdad. Y luego llora. Alguien de aquí no le falta su lloradita en mitad del reto cuando se frustra. Alguien de aquí nunca ha estudiado. Todo lo ve por videítos, relajado. Nunca estudia, pero siempre le sale maravilloso. Alguien de aquí no ha hecho el amor en toda la temporada. Ya, se acabó eso.